Salte para afuera, ok Miren a Emma con su vestido de la pulga ¿Cuánto tiene? Dos meses ¿Dos meses qué le das? Y tú estás bien flaquita Wow Wow, hola que cachetona Wow ¿Qué? Ay que chico No, no ¿Qué tal? Pero sáquele la gorra Para la foto Sáquele la gorra Mira, él puede ser tu novio en el futuro ¿Cuánto tiene él? Tres semanas Oh, ella te va a comer toda la comida Míralo a él, míralo Emma, ¿cómo se llama él? ¿Emil? ¿Emil? Emil Emil, Emma y Emil Ay que... Ok, vamos a presentarlos Les da miedo a ustedes, pero a mí no Yo vivo la vida sin miedo Ok Está bien No es la primera vez que presento a los niños Los niños Ok ¡Woo! ¡Bien! ¡Bravo! 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 Ok Ok No, pero... Ok Necesito... ¿Quién es la mamá de él? Emil De Emil Ven Ok Agárralo Pero no te vayas, ok ¿Lo tienes? Ok Bueno, primero la voy a presentar a ella, ok Ok En nueve meses quiero más presentaciones ¿Quién es? ¡Es domingo! ¡Un aplauso! ¡Fabuloso! ¡Fabuloso! ¡Qué linda! Ok ¿Le sacaron pocos? Sí No vomites Ok Ok Oye A Ay y oye Ok ¿Ten? Ya? Ya ¡Gracias! Y ahorita Aguantame ¡A Oye ¡Fatsächlich! ¡Aplausos! ¡Ay, qué lindo! No me quiero caer. No, vienen y siempre quieren presumir. Mi hijo es un abogado. Mi hijo es doctor. Mi hijo tiene una empresa. Tiene un restaurante. ¿Y por qué? Eso te hace sentir bien a ti. Porque no les basta, no es suficiente tener un hijo. No basta tener un marido. ¿A cuántas darían tanto para tener un marido? Y muchos de ustedes quejonas. Hace como dos semanas que vino conmigo una mujer y me dice ¡Padre, mi esposo es un monstruo! ¡Mi esposo es un monstruo! ¡Estoy casada con un monstruo! Y yo le dije a ella, bueno, pues ¿pa' qué te casaste con un monstruo entonces? Y ella me dice, no padre, pero cuando yo me casé con él no era un monstruo. Ah, entonces se hizo monstruo a tu lado. ¡Sas culebras! ¿Para que se te quite por fin? Que no eres la más buena del cuento. ¿Cuántas vienen todo el tiempo diciendo que cambien mi marido? ¿Tienen una lista de los cambios que quieren ver ustedes en sus maridos, en sus maridas y en sus hijos, en sus hermanos, en sus hermanas, en todos? Todos, todos quieren cambiar ustedes a todos menos a ustedes mismos. Que cambien todos, pero que no cambie yo. En este año 2023 yo les deseo a todos ustedes que cambien, que oren ustedes diciendo, Señor, cámbiame a mí, no cambies al otro, cámbiame a mí, para que yo sea el cambio en mi casa, que yo quiero ver en mi vida, en mi matrimonio, en mi hogar. No solamente de mi abuelita, sino de la abuelita de todos ustedes. Porque lo más valioso en esta vida que tengo yo es ella, y la comparto con todos ustedes, porque también los amo re mucho a todos ustedes. Reciban de mí mucho, mucho. Amor. Amor. No, es de aquí. De aquí les doy hambre. Y el siguiente domingo, yo lo veo a mi abuelo en la cocina, todo bien vestido, para ir a la iglesia. Porque nosotros no podíamos ir a la iglesia como vienen muchos de ustedes, cuachalotes, fodongos. Aunque tienen baños y todo. Yo crecí sin baño en la casa. No teníamos agua. Para bañarse tenías que ir al río y traer agua y calentarla. Ahorita ustedes tienen todo, tienen baños, tienen baños en la casa y ni se bañan. No entiendo. ¿Por qué tanto insisto yo que se tienen que bañar? Aunque tienen baños no se baña la gente, no entiendo eso. Nosotros teníamos que bañarnos para ir a la iglesia. Cada sábado a mí me bañaban cuando yo crecía. Una vez por semana me bañaban. Aunque no lo ocupábamos, teníamos nosotros que bañarnos. Una vez por semana, aunque no lo ocupabas, te tenías que bañar.